El efecto de la dualidad cambiaria es muy nocivo. También la situación que está atravesando a nivel internacional con el coronavirus está haciendo que caigan las bolsas. Bueno, a ver, como se está analizando la posibilidad de hacerle un trato diferenciado al sector petrolero para que puedan continuar, creo que también estamos los productores en esa situación. Y tenemos también el contexto de que hoy por hoy el commodity no está en los precios del 2008 donde había cierto margen como para imprimirle un poco más de toma de rentabilidad. Hoy no hay ni por lejos estamos en esa situación y tenemos que entender que debemos ser coherentes. Hay un efecto climático que está haciendo que se pierda gran parte de la producción de soja y de maíz de segunda y algunas de primera también han tenido afectaciones, con lo cual la producción no va a ser la excelente. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!